¡Gol! 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 Franca te quieren matar, ¿no? ¿Dara dónde juegas? Pero cuando eres el técnico tenés más cuidado que Costa, saca el disparo... ¡Gol! ¡De la frente! ¡Argentino! Cuando viene el Potro, Costa, allá va, prepara, apunta, saca el disparo... ¡Gol del Atlante! Ramiro Costa, el argentino, prepara la punta, saca, dispara, dio el fútbol. Un abrazo, un abrazo, claro. Aquí viene Atlante, Costa, se metió al área, para abajo, al pavo, contra remate adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlante! Es un informe por el tradicional de Zelaya. Centro al área, remate adentro. ¡Gol! Tener presencia de Zelaya en campo propio. ¡Pelota para Costa, 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 puntea! ¡Gol! Bien para el costado de la izquierda, donde aparece Luis Argenio García, que metió al servicio. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Ramiro tiene por banda también, el balón para Domínguez. Todos esperando en centro. Domínguez la tiene, metió al centro. ¡Costa! ¡Costa! ¡Gol! ¡Gol! Tira que levanta la cara, mete servicio. ¡El remate! ¡Gol! ¡Del Atlante! Sin recibir goles, viene Escobar. El rebote para el Texas. ¡Ramiro Costa! ¡Gol! ¡Gol! Fue sorprendido. La tiene Atlante, la tiene Atlante. Buscando el segundo, buscando definir. Costa, Costa, pierna zurda ahí adentro. ¡Gol! Toque por la punta. Esta puede ser el centro caliente. ¡Solo, solo, gol! ¡Gol! ¡Gol! Por la izquierda, tocando la pelota, profundidad. El centro, el manchón penal. ¡El remate de Costa! ¡Gol del Atlante! Ramiro, aquí viene Costa. De pierda izquierda, soltaron la pierda. ¡Ramiro! ¡Vuelve! Va a presionar, gira Ramiro, Costa. Va Rodríguez. Atención, me gusta, ¿eh? Rodríguez, sí, 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 Ramiro, sí, Costa, sí, sí. ¡Gol! 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 Costa ahora, se la personal, Costa se mete la área, Costa le pega, Costa, gol! ¡Va! ¡Costa! Mercedes se va a meter al área, Mercedes para Costa, ahora que vamos, ¡Costa! ¡Gol! ¡Bieler! Atención que va, Ramiro, Costa, Ramiro, 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 Ramiro! ¡Gol! Y por Montaña, en el centro, Costa, gol! Fiza Santi por abajo, para Tiki, Tiki, Di Lorenzo, el hispano, gol! ¡Gol! 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 ¡Tiki da Costa! Temperlein, vino el centro, Costa, gol! Ramiro, Costa, gol! Frente a frente, para Costa! A pelear la fuerza, Ramiro, Costa, se mete en el área, ¡Pégale, Costa! Aunque hay recuperación larga y agarrante, porque ya, puede ser que, a ver, a ver, aquí está el remate. Así que tenemos este tiro de esquina, el centro remate, más bien. Una partida que mete el centro, pelota en el aire, Costa remata. Recibe ya, González, toca con el Hobbit, Bermúdez, mete el centro, Costa con el remate. Conjunto de Campurco, con esa pelota, Luis Arcadio. García, levante el balón. Remate de cabeza. Y cuando, no hay exceso, se confianta. Llegó el servicio por azul del área, ¡el remate! No, Bruno, es justo el atero, puede meter la banda. ¡Acá se viene el centro! ¡Cobra del tiro de esquina! ¡Acá viene el aturante! ¡Costa remata la pelota! Ya enojado, que no le han marcado la espalda, dice, bueno, pues lo voy a intentar. Viene el centro, el remate, la pelota se va por un costado. El servicio de R8, la peinada de Costa, de Nicolás Sanzote. Tiene el centro, pasado, llega Costa, a travesar. Reira, el Takabiele, en el centro, que llega en lo alto. Ahí está Santiago, va a meter el centro, ¡cabezazo! ¡Oh, la que sacó la alquera! Osuna, ahí va Osuna, mete centro, Osuna, va Costa, a travesar. Y Lorenzo y el centro de Di Lorenzo, Costa. Permicio, que va a primer paro, trataba de ganar ahí Costa. Y después, cuidado, con este disparo, la mano, el César se mete. Ahí a la apuesta que usted estaba diciendo, y como es bien. ¡Uy, atención, 40, al remate! Acerca Ramiro Costa, ahí buscando el desmarque, después mete el cuerpo para ir hacia el área. La media abujenta, que... O sea, como frío, ¿no? Atención, que la tiene Costa adentro de área, la quiere acomodar, Costa. A tratar de aprovechar, ¿no? Sobre todo, lo que mencionábamos, desde el tiempo, Ramiro Costa, que es un jugador que aguanta muy bien. Señores, va Ramiro, Costa. Tocó con Luciano Ponce, le queda Costa en la pelota. El tiro de Ramiro Costa, pasa Castro. Va Ramiro Costa, remate abajo, fuera. Y aquí se viene Ponce, jugó con Ramiro Costa, y se viene Camargini a punta. Ramiro, el remate de Costa. Bocará el primer pano, tres en la barrera. La orden del árbitro, la lleva Costa, Ramiro Costa. Está metido Regui, para un largo. Le queda Costa, le pega el arco. Veremos quién le pega, va Ramiro, Costa. A través. Es que, también es un duelazo, desde lo estratégico. Mario García. ¡Hasta parado! Y va. De otro lado, levanta el brazo, pidiendo a Luis García. Se les marca Costa. Está en el área. Costa, recorta. Y aquí la derecha. Costa, dos. Ya no los limpiaba, no me obligaban. Se hicieron feos, y mi mamá dijo, viento a la basura. ¡No! Aguántame tantito, que viene Costa. Ya llevamos dos. Estoy seguro que se viene lo mejor. Costa, que hace la pasada. Tocando y peleando la pelota. Le sale bien al argentino. Levanta la cara. Prado. Y los cuatro de hierro de la frente. Desde el nuevo está positivo. Camila va primero hacia el frente. Ramiro Costa, que viene el argentino. A todos. Se viene el salido, pero muy bien por velocidad. Se lo termina. Y se viene a toda velocidad. Costa, se tiene que jugar la personal. Se viene Ramiro. Lo dejó en el camino a Murillo. Siempre en Costa. Por el segundo, acá lo va llevando. Costa, lo va a encarar. Costa, Álvarez, pasó. Costa, buena jugada. Entra el área, meten el sal. Fuerte y arriba. Largo. Ese balón de Sifo. Tira hacia adelante. Intenta llevarse. Costa, Costa. Lleva frente a dos. Un caro muy bien, eh. Se viene con pelota dominada. La cambia de dos. Robi Ferreira. Contesta Temporley. Atención que se viene para buscar la pelota. Ramiro Costa. El servicio. Allí está Moragrega con el centro. El taconazo, el remate. Gol de la playa. Ahí va a venir el cobro. Pierna derecha. Cerrado, primer palo. El recento. La pelota sigue viva. La pelota va a ser dentro. Llevaremos las acciones de este partido. Y vaya que nos ha dado mucho. Hay que andar. Cuidado, esto puede ser, esto puede ser. Para jugar una especie de torneo. Y obviamente se acabaron la cancha. Viene servicio. Diagonal retrasado. Cuatro millones. Fue Tejeda. El remate. Gol. 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 El Atlante. Gol de Ramiro Costa. Camisa 23. Él los está observando desde Naucalpan de Juárez en el Estado de México. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. En este servicio. Ahí está Galindo. ¡Uy! ¡El rebote! ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del clan, clan Atlante! El disparo lo hizo Ramiro Costa. A Tejeda. A ver qué hace Duilio. Alzó la vista. El balón a media altura. Ramiro controla. Ramiro se quita uno. Ramiro le pega. Gol del Atlante. Gol. 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 Gol azulgrana. Gol. Gol de Ramiro. Gol de Costa. Gol del equipo del pueblo al 62. La tercera. El árbitro Silva. Costa. De zurda. El riflazo. Gol. De la Atlante. El potro galopa uno por cero en el Jadisco. Antes de asegurar el pase, como bien lo dice Félix, de ahí se desencadena esta acción ofensiva del Tampico. Y después lo que hace el Jadisco es exceso. Escapa Costa. Escapa Costa. Zorro Costa. Gol. Gol. ¡El Atlante! Lo metió Ramiro Costa. Un balón largo. Le gana la defensa. Y delfine de manera perfecta Ramiro Costa. El Atlante está ganando. Uno por cero. La gran final. Félix Fernández. Sí, sí. Ramiro Costa. Un delantero que huele este tipo de jugadas. Que no renuncia jamás. Los goles que no hagas te los van a hacer. Tampico Madero estuvo cerca de hacer el primero del partido. Frente al Gancito Hernández. No hubo importancia. Ya ganó la pelota la planta. Aquí viene el rebate. Gol. ¡El Atlante! ¡Gol! ¡El Atlante! ¡Lo metió Ramiro Costa! Perdió la pelota el equipo de Tampico. Vino la diagonal matona. Y Costa aprovecha para hacer el dos goles a cero. Balón favorable para el Atlante. Por punta derecha lo va a cobrar el equipo que dirige Mario García. Y aquí está Alisson muy atento. La defensa del Celaya también. Trazo pasado a segundo palo. ¡Remate adentro! ¡Gol! ¡Del Atlante! ¡Ramiro Costa! Seco el remate con la testa. Y al minuto 20. Costa encamina la victoria al Atlante. Aunque es muy temprano. Pero ya van ganando los potros. Uno a cero. Sí, con la especialidad de la caza por parte de Ramiro Costa. Muy pocos atacantes en Liga de Expansión. Tienen el juego aéreo ofensivo de Ramiro Costa. Es un extraordinario cabeceador. Sabe de la utilidad que podría tener. Partida. Sale bien liberado. Partida. Servicio al área. Remate de Costa. ¡Gol! 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 ¡Golazo del Atlante! ¡Qué jugada hizo partida! Y le dejó un bombón precioso a Ramiro Costa. Que va y celebra con los chavos. Los chavitos aficionados del potro que están aquí. En el azulgrano festejando este 2 por 0, Hugo Salcedo. Es una fórmula tan vieja como efectiva para esta ofensiva del cuadro de los potros de hierro del Atlante. Mientras este jugador defiende estos colores, Ramiro Costa, la gran especialidad. Ya lo habían trabajado dos veces. No había tenido contundencia. Y en la tercera no falló. La figura por ahora excluyente del partido, sin duda, es el caballo partida. Con un gol y con una asistencia, este servicio a la carrera es un lujo excepcional. Dándole absolutamente todas las ventajas para que así, con esa muy buena proyección en dirección de pelota. Y ahora sí la técnica necesaria para cambiarle el palo al guardameta Salim Hernández. A pesar del lance del arquero, ya era imposible evitar que esa pelota fuera al fondo de las redes. Es un golazo extraordinario que nos demuestra la capacidad de definición de Ramiro Costa. Y las condiciones ofensivas que trabaja. Y la tiene Marvin. A menos de la misma rodada. Sí, señor. Cuando el Necaxa jugaba. Aguánteme tantito, que cosa está robando la pelota. Viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol del Atlante!